Battlefield 1 ¿Algo malo va a pasar? No sé, no estoy en control del destino Pero este juego te va a poner inmerso en el pasado Literalmente Primera guerra mundial Vamos ganando, bien Vamos a sniper porque Buena, buena posición Perfecto No lo vi, ¿se murió? ¿No murió? ¿Sí o no? No lo vi Pero bueno, ese bote hizo un buen trabajo ¿Dónde se fue? Este es mi trabajo En silencio nomás Buena, se murió Wow, ese es un buen piloto En Battlefield 1 puedes encontrar buenos pilotos así pero buenísimos Wow ¿Qué está pasando? Parece una cabeza No, no es una cabeza Es un fake Buena, buena, buena El efecto Me gustan los efectos de sonido Me parecen bien elaborados Como que le han puesto punche En la ingeniería de sonido Miren, todo un mapa abierto Solo para ti Suka Me está disparando a mí ¿Sí? A mí Confírenme Es Yo soy su Next target Busquemos Cholos por aquí Acá hay uno No digo que Battlefield 5 sea malo Pero hay mejores juegos como esto ¿Ves? Cualquier Si es un mal movimiento Y puedes morir ¿Está hackeando el piloto? O es bueno, no sé Sí, ya me di cuenta Mierda Wow Le voy a dar al avión Buena Ya Wow Tengo que escapar Oh, le estoy dañando al tanque Buena, buena, buena Mierda No querrás meterte con un tanque acá Esencialmente esos chiquitos Son una pesadilla Ah No importa No, fuego no Descansen en paz Uh Mircea Habían tanques así Sí, grandes Y sí, rompe bien para eso Ay ¿Qué? Sí, ya está muerto, ¿no? Debe Debe estar Wow ¿Dónde van a aparecer en el punto E? Claro Hay gente ahí Tengo que esperar acá Por si veo a alguien Ese es el trabajo de Un bombardero Buena Salto Piloto Buena Esos pilotos Tienen Ah Quisiera probar avión Para mostrarles cómo es Pero tomaría un poquito de tiempo Tal vez con un programa de editación lo haga Pero no tengo mucho tiempo Esto puede tomar un poquito de tiempo ¿Ataco o espero? ¿Es sido mejor? ¿Atacar? Bueno Primera guerra mundial Ok No ¿Dónde está? Hacen unas batallas en la primera guerra mundial Wow Tengo que saltar Tengo que saltar No Que sucio Los camiones de artillería Son los más sucios que pueden existir En el juego Solo se sientan Y esperan Ah Ya pues Bueno Ya están recobrando Humo Humo A su Humo ¿Dónde están acá? Bueno. Ahí está el piloto. Sí es el que creo que es, pero... Voy a esperar acá un rato. Más gente, buena. No están acá. No, 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 no. No, no, no. Oh, oh. Bote gigante. ¿Por qué presiona eso? Buena. Tengo que ir allá. Tengo que ir a algún lugar. Qué ratón está detrás. Oh, ahí está el dreadnought. Vamos, vamos. Vamos. Un auto bien. Justo a tiempo. Vamos a punto a... Espero que no nos disparen, ¿ah? No. Dios. No. Llegamos, ¿no? No puede ser. No puede ser. Ya no tienen la torreta esa. Estamos bien. Ahí está. ¿Qué idioma eres, eh? No me dice que el angoje eres, pero está bien. Bueno, eso era avión, obviamente. Ah, qué malo. Oh, qué malo. Oh, qué malo. Oh, darle esas cosas en movimiento es una de las cosas más satisfactorias que puedes hacer. Oh. ¿Colpí a alguien? ¿Por allá? Escucho a alguien corriendo. ¡Oh, cierto! Estoy conquistando este área. Ah, ya sé lo que hizo el rata Se mató Salió arriba O sea, mira, así como se mató Vino acá arriba y luego Eso es como me mató el ratón Me subo Oh, quiero clicar ahí Disculpa Ya murió Vale Ok Sniping Wow, wow, wow ¿Dónde? Vamos al ataque Vamos al ataque, vamos, vamos, vamos Juntos como hermanos Miembros del carril número 6 de la presidencia Lord Byron Vamos Ah, yo recuerdo esa canción hace tiempo cuando era con Roderick Subcableado Mejor me voy por acá Ahora que lo pienso We have lost objective We have lost objective We have lost objective Freddy Dios Buena Buena Siempre quería recoger esta pistola Es poderosa Es poderosa Mira, ya llegó la niebla Ya llegó la niebla Ya llegó la niebla Ahora sí Misión ninja No, no, no te vayas No, no te vayas Ya, el ratón otra vez va a hacer la misma técnica Ok Ok Ya, el ratón otra vez va a hacer la misma La Que se revivió el rata No Ok Vamos Ese es Mistoso Ok, que hice No Escogí otro Bravo Yo pensé que era otro avión que podía voltear rápido Pero bueno, vamos Ya no hablemos de mí Hablemos del juego ¿Dónde está yendo? Gracias Wow Gracias A mí es que van a aparecer y luego me van a matar Y luego se repite el orden ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jos! Nos 51 Tenemos perdido el objetivo, George No, no, no. No, no, no. ¡Casi! No tenía full auto, pero bueno. Ya se va a acabar la partida. Todo bien. Todo bien a plan. Así es el Barofill 1. Sobre que sea un video tan largo. De hecho, creo que lo voy a cortar. Si ahorita digo esto, debería estar editado. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Y me han revivido! ¡Suscríbete! 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 ¡Granatas! 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 ¡Buena! ¡Buena! Y eso es Battlefield 1 Es como Battlefield 5 Pero con más posibilidades Un poco más antiguo Pero los gráficos siguen siendo extraordinarios Sí Así que no sé ustedes Decían qué juego Ambos tienen mucha comunidad Especialmente si vives en Alemania Pero no importa Al final es un buen juego Bueno Sigo subiendo Sigo subiendo Bien Esta es una de las partes que quería que ustedes vean Mira Esta Mira A ver ¿Qué nos va a tocar? Lootboxes Y más lootboxes Nooo Otro más ¿Qué nos va a tocar? Oh Azul Oh Wow Nooo Buena Espero Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Y por favor No les pido que den like Pero que se suscriban, ¿no? Para que sigan subiendo videos Motivenme Y Sí, probablemente Llegará a ser famoso ¿No creen? Mmm No creo No 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 No